Música 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 Igualito que a un enfermo que desnuda en su cama Para que todo el mundo vea como la vida te llena de cicatrices y llagas A mi barrio desnudaron delante de toda España Enseñando la jería que ha dejado toda una vida de frutales y de razas Pero lo que a los viñeros rompió el corazón fue la imagen de asqueroso Que allí se le dio dolor, dolor, hay dolor Dibujando de gracioso, de flojo y ladrón a un barrio trabajador Porque aunque mi barrio suene a Chiricó Al que se ría del departo con la voz Que seguro que mi barrio está fumado Pero nadie está en derecho de humillarlo Lo que hay que tener es cojones va salvado ¡Gracias! 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 Oiga, 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 oiga. Y ella misma se esperaba que se le pidiera ayuda y a su pepamba que nunca Cadi la necesitaba. Porque aquí se está esperando su celebración como si fuera la tabla de la salvación. Por Dios, por Dios, ay, por Dios. Viendo que en 200 años no se ha hecho alquinar que se pueda celebrar. Y seremos capital de la cultura Simplemente para que cuatro carabús Se monten sus vietesitas por la cara Para entregarse sus diplomas y sus medallas Que la fe para que el pueblo tiene, lo paga. ¡Aplausos! 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 El otro día me hizo un filete de espada, ágite grande Porque con el pe de espada quería jodarme Pero de esta no se me capable la denunciarla Yes! Porque eso ha sido un intento de asesinato con arma blanca Tu yustinínglio De yustinínglio y del estribil y de a ti mi trati Porque yo digle tan solo me ser el que me enseñó el pendista de Carolina Y la guay, 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 guay. ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Un, dos, tres! ¡Poquito y tres! La mafia rusa aquí nos anda con bromas Yo ya ni como en Saladilla en las palomas Están arrasando todos los chalets de la Costa Brava Y le he cogido yo tanto miedo a esos intrusos Que ya he tirado todos los discos de mi ruso ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! Un año llegué a mi casa y vi una sombra muy bosqueante Y dije, eso un ruso viene a robarme Me fui pa' él y le pegué una paliza de cojones ¡Yes! Por lo menos ese papagüeno se sube ya pa' por los barcones ¡Tuyo un piti! ¡Tení un piti! ¡Tení un piti! ¡Tení un piti! ¡Tení un piti! ¡Porque yo de Inglaterra sólo me sé ¡El que me enseñó es bendita de Camila! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!